Hola buenas aquí Glenfield, bienvenidos a otro gameplay de Smite. En esta ocasión vamos a ver la nueva versión de Kali, una diosa que ya ha estado en Smite pero que le han hecho unas mejoras. Han hecho unos cambios por aquí a la diosa Kali. Vamos a empezar como siempre por la pasiva, la pasiva de Kali, el marcado para morir. Si veis aquí tengo a Ra, Ra es el dios que ha marcado para morir, Kali. La descripción dice que un dios enemigo random es seleccionado por Kali, por la marca de marcado para morir, que me lío. Y Kali contra ese marcado para morir tiene un bonus de physical penetration que es 10 más 1 por nivel. Además si Kali hace el killing blow, si le da el golpe de gracia, Kali se cura un 80% de su máxima vida, de la máxima vida de Kali, y recibe un 25% de bonus gold. El marcado para morir cambia cada vez que el marcado para morir muere o muere Kali. Si muere Kali, el marcado para morir es el último que le ha dado un golpe, para el que le ha hecho el golpe de gracia, como un revenge. Muy bien, la primera habilidad, el Nimble Strike. Esta habilidad es un salto y Kali daña a los que encuentren en la zona donde caen. Vaya puntería acabo de tener. Adicionalmente, Kali gana una cantidad de vida, el 20% de targets Missing Hell, de la vida que le faltan los targets. Eso quiere decir que tendremos que targetear algún target que tenga poca vida. Cuanto menos vida, mejor. Cositas que le va al Kali. Kali está sufriendo mucho de lo que es el maná. A la que gastamos un par de habilidades ya, nos hemos quedado sin maná. Así que nos hará falta gastar bastantes pociones o algún ítem de regeneración de maná. Aprovecho, para decirlo. Siguiente habilidad, el Lash. El Lash es una habilidad que lanza las cuchillas. Si os fijáis como tiene una parte central y después tiene como dos partes que van uniéndose y separándose. Muy bien, si lanzamos hasta el máximo rango, pues hará daño a todos los que se encuentren en ese rango. Aquí lo veis. Y a los que se encuentren en las cuchillas. O sea, en las cuchillas. En la intersección de las cuchillas. Aparte, le hace como varios tics. Pues bueno, le haría un tic por cada cuchilla que se junta ahí. Provoca un sangrado que va entre 5 a 25. Cada medio segundo por 3 segundos. Y aparte, a los que están sangrando, les provoca un physical lifesteal. O sea, si veis, si yo golpeo aquí, me da una cantidad de lifesteal por el sangrado de esta habilidad. Muy bien. Y ahí me estaba dando. Estaba fuera del rango de la torre. Vamos y os explico la siguiente habilidad y el ultimate. Vamos a completar esto. Vamos a coger esto. Y cogemos esto. Muy bien. Nos fuimos de aquí. La siguiente habilidad, el incense. Es un ground target. Kali. No sé. Hurl. Sería como mueve su incienso. O tira. Sería más tira, creo. El incienso. Y explota. Hace el juego con stun. Ves aquí las cuchillas. Lo que os decía. Ves ahí en los alqueros, pues reciben más toques de daño debido a las cuchillas. Muy bien. El incienso de Kali, pues simplemente, aquí veis, estunea durante un segundo. Ya os explico el ultimate. Ahí está. Muy bien. Lance el incienso. Gana un physical buff. Physical power. El buff va subiendo entre 3 a 5 segundos. Estunea durante un segundo. Sí. Y ya está. Y eso es básicamente todo. Y el ultimate hit. El ultimate hit de Kali es que la vuelve indestructible. Kali sigue recibiendo daño. Pero nunca bajará de lo que es el 1% El 1 de vida. O sea, se quedará siempre, por lo menos, a 1 de vida. Pero no puede morir. Durante el periodo de tiempo que va entre 4 a 5 segundos. Muy bien. Durante ese tiempo va haciendo tiques de daño. Cada medio segundo. En la zona alrededor de Kali. Y durante ese periodo de tiempo se vuelve inmune al knock up. Inmune al slow. Inmune a Roth. O sea, no la pueden parar. Pero sí que la vuelven. Sigue siendo vulnerable al stun. Es importante saber eso. Pero igualmente no puede morir. Es una habilidad, pienso, bastante buena. Entonces, pues ahí están todas las habilidades de Kali. Ahora vamos a volver a lo que es la base. Y os voy a explicar otra vez. Todas las habilidades. Si os fijáis, pues eso. Flaquea bastante lo que es el maná. Cuando se nos termina el maná. Le cuesta muchísimo subir. Y veis, yo he gastado todo en mi maná. Y hasta que consigo tener maná suficiente. Pues tarda muchísimo. Por cierto, esa habilidad de la segunda habilidad. El Lash. Tiene un alcance muy largo. Es bastante interesante. Muy bien. Hacemos revisión de habilidades. Y ya terminamos aquí con la revisión de habilidades. Pasiva. Marcado para morir. Se marca a un dios al azar. Y es a ese dios. Kali le hace... Tiene más physical penetration contra ese dios. Si lo mata, gana un 80% de la vida máxima de Kali, y además gana un 25% del Gold Bonus. Cuando matamos a un dios, nos dan una cantidad de oro, pues Kali gana un 25% más. El marcado para morir se resetea cuando muere el dios marcado para morir, o si alguien nos mata. Si alguien nos mata, el que nos mata, el que nos ha dado el Clean Blow, ese era el marcado para morir. Primera habilidad es un salto, un Ground Target, ahí lo tenéis. Muy bien, Kali hace una cantidad de daño a los que se encuentran en el área donde cae, y se cura un 20% de la vida que le falta al Target. Si hay muchos enemigos en la zona, pues tarjetearía o contaría el que menor vida tuviera. Muy bien, por eso tenemos que intentar gastarlo para, si queremos que nos cure, pues le damos unos toques, bajamos la vida y entonces lo utilizamos. Por ejemplo en los campamentos. Muy bien, el Lash, el Lash pues es este lanzamiento de cuchillas. Aquí lo tenéis, es lanzado como tres cuchillas. En esa línea pues dañaría a todos, todos los que se encuentran en esa línea. Provocaría un sangrado, pues ahí veis en la descripción, cada medio segundo durante tres segundos. Y ganaríamos una cantidad de Physical Lifestyle contra los que tengan ese sangrado. O sea, durante tres segundos pues tendremos esa cantidad de Physical Lifestyle. Si veis, se cruzan las cuchillas en un punto. Si las lanzamos aquí, pues el punto donde se cruzan es cercano nuestro y las cuchillas pues se irán hacia afuera. Si utilizamos hacia el final, pues las cuchillas irán hacia afuera y se cruzarán en el interior. Ahora lo veréis. En el punto donde se intersectan las cuchillas, ahí harían más ticks de daño. O sea, haría pues como recibiría tres ticks de daño, tres cuchillas. Y si no, pues simplemente recibiría una. No sé si me he explicado, espero que sí. El incienso solo, el incens, pues simplemente Kali lanza el incienso ahí en el suelo. Esto uniría a todos los que estén en el área por un segundo. Y además gana Physical Power. 10, 20, 30, 40, 50 Physical Power durante entre 3 y 5 segundos que dura la habilidad. Muy bien, y el Ultimate, el Destruction. Kali se vuelve imparable. Se vuelve una imparable fuerza de disfunción que sería esta. Durante la duración de la habilidad vamos haciendo daño en el área alrededor de Kali. Kali no puede morir, no puede bajar de un punto de vida. Y no se puede, es inmune al knock-up, es inmune al slow y es inmune al realizamiento. Pero sigue siendo vulnerable al stun. Igualmente, por eso, durante esos entre 4 y 5 segundos se vuelve inmortal. Muy bien, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Pienso que está bien explicada. Aquí pues veis el skin de Kali. El cambio que le han hecho. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si es así, darle like, suscribiros al canal, compartirlo, comentarlo. Y espero que veáis los próximos vídeos. Un saludo. Chao, chao. Chao, chao.